En otros temas, el pago de cheques de 48 mil pesos al portador y la entrega de 21 cheques que no tienen copia para comprobar a quien se le expidió el documento, son algunas de las irregularidades que salieron a la luz en la auditoría realizada al PAN en el Congreso del Estado de México. Aquí le ofrecemos más datos al respecto. La expedición de 42 cheques que fueron utilizados para el pago de servicios y productos a proveedores que no entregaron comprobantes fiscales suman un total de 2 millones 978 mil 755 pesos que fueron desviados del erario de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional en la 57 legislatura del Estado de México. Irregularidades como el pago de cheques de 48 mil pesos al portador y la entrega de 21 cheques que no tienen copia para comprobar a quienes se les expidieron los documentos, además de cantidades menores en los talones de las chequeras a los montos cobrados, son el resultado de la auditoría realizada por el despacho BDO Castillo Miranda y Asociados al PAN en el Congreso Mexiquense. Un ejemplo de gastos excesivos se dio a una fracción parlamentaria del PAN en la 57 legislatura del Estado de México, donde la auditoría realizada por el despacho BDO Castillo Miranda y Asociados detectó diversas irregularidades en el manejo de recursos por parte del coordinador del grupo parlamentario Oscar Sánchez Juárez. Entre las irregularidades arrojadas por la revisión de sus cuentas, se detectaron 42 cheques expedidos en el periodo del 18 de marzo de 2010 al 25 de agosto del 2011, con un monto de 2 millones 978 mil 755 pesos que no cuentan con factura a su soporte legal, además de no tener copia del cheque para verificar a quienes se les entregaron cantidades que oscilan entre los 15 y 400 mil pesos. Entre los beneficiados que se les otorgaron recursos sin comprobación fiscal son, Paulino Becerril Rivero, que recibió en dos cheques 530 mil pesos, Eulalio Victoria Reyes, que en tres cheques recibió 150 mil pesos, y el propio coordinador del grupo parlamentario del PAN de la 57 legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de México, Oscar Sánchez Juárez, que él mismo se autorizó y firmó dos cheques que sumaron la cantidad de 130 mil pesos que no ha comprobado en qué utilizó ese dinero. De acuerdo con la auditoría, los cheques fueron firmados y autorizados para su cobro por el entonces coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Estado de México, Oscar Sánchez Juárez. Las irregularidades cometidas en el manejo de recursos públicos fueron informados en su momento al Comité Estatal y a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Cecilia Romero, que hasta el momento no ha tomado acciones legales por el desvío de dos millones 978 mil 755 pesos, informó Raúl Flores Martínez.